Bienvenidos a Numeral Porqué No Para hoy les voy a preparar un cóctel Que es como el cóctel insignia del lugar Que se llama ADL Un cóctel refrescado, súper balanceado Huele dulce, pero después te lo pende Bueno amigos Bienvenidos una vez más A este su canal Numeral Porqué No El día de hoy vamos Cominando por las lindas calles de Cartagena Con unos amigos aquí Con Lunes aquí al frente también Oh, nuestros guías turísticos De la ciudad Y hoy vamos a ir a conocer el restaurante Y el bar de un gran amigo Y quiero mostrarles ese bar y ese lugar Increíble para ustedes Entonces acompáñenme y vamos Hey, ¿cómo van? Mi nombre es Carlos Morero Los bar fendés de Agualleón Y cuéntanos Carlos, ¿hace cuándo trabajas como bartender? Ya son seis años y medio Trabando como bartender ¿Y has tenido la oportunidad de viajar? Sí Fui a clase maestra en Lima Y conocí como Adrián Padio Y luego eso me hizo trabajar con huevo en Bogotá Y ahí empezaron a abrir un montón de puertas Un día de hoy ¿Y hace cuándo estás en Cartagena? Este es mi segundo sitio en Cartagena La primera vez fue hace dos años y año y medio más o menos Trabajaba en Patanegra Un restaurante español de Chéveros Papo Rosero Es una experiencia súper linda Y este es mi segundo litro y es súper bonito Y más o menos, ¿cuál es el concepto de este lugar? De la carta del lugar Bueno, en todo lo que es Agualleón La palabra clave es como reinterpretación Lo que tenemos aquí es como una variación simple Tenemos como parte lípica una solución cíplica De piña Aquí tengo piña Como parte de hoy se tenemos un portugal de Mai Tai Y el que suelo es Petterman Buena Y cuál es tu coctel favorito, Carlos? Creo que cuando salgo a tomar cocteles me gusta algo muy sencillo en realidad Creo que lo mío es como el tipo el high boy Es un espíritu Y al final cuando acaba ahí Buena ¿Y qué piensas sobre la coctelería colombiana? Creo que va a pasos agigantados, ¿verdad? Lo que vivimos hace unos años se quedó súper atrás, ¿verdad? Está muy rápido Bueno, vamos a dar un perfume espargénico y así está al menos Y vamos a dar un garrito para eso que es minimalista y lo que queremos de vosotros Bueno, algo aquí Oh, gracias Gracias El esfuerzo, ¿no? Sí, el cícrico Pensí que iba a estar el más dulce, pero está totalmente equilibrado ¿Tú me del dulce? Pero una hija con la dulce, la verdad Sí, pero una dulce Vale ¡Cuál es el dulce! ¡A la voz, no! ¡Gracias!